Este año los ciudadanos no podrán festejar las fiestas patrias ni el tradicional combate de las flores en la ciudad de León. Los jóvenes no podrán congregarse desde temprano en la Plaza de los Mártires para intercambiar estos detalles porque no habrá permiso para que los floristas vendan en las calles. Desde hace más de seis años, Carolina coloca su puesto en el Centro Histórico. Vende ramitos de gardenias a 20 pesitos. Pues antes, como hay mucha competencia, todos daban de a peso, de a dos pesos, de a cinco pesos. Y la rosa estaba bien cara, en doscientos, y aquí viene así tres por diez. Daniela no estaba enterada de que el Día del Combate de las Flores no podrá ofertar su mercancía. Reconoce que la competencia afecta las ventas. Poquito, porque también compran más baratas, compran rosas sueltas, ya pues esas no las quieren pagar a 20. Ya, pues se les hace un poquito caro y casi no, uno que otro sí, pero muy poco. Las florerías venden poco más de 100 paquetes de 24 rosas en el Combate de las Flores. El precio de cada ramillete va de los 50 a los 70 pesos. Las más buscadas son las rosas rojas. Los comerciantes se ven obligados a diversificar sus productos en estas fechas. Venden luces y otros artículos alusivos a las fiestas patrias. Sin embargo, este año no valdrá la pena hacer esa inversión extra. Con información e imágenes de Jessica de la Cruz. Correo al punto.